Es que esto va lento, ¿qué quieres? Vale, está justo aquí debajo Hostia Aquí debajo solo hay agua Ah, aquí viene una entrada, pero ya la hemos hecho Neowar y yo Sí ¿Seguro que la habéis hecho entera? Yo creo que no, ¿eh? Ahora os habréis dejado aquí Tiene que ser por aquí Vale, va Foxito, vamos contigo Esa es la que habéis hecho, ¿seguro? Segurísimo, tío Está abierto Vamos a ver si os habéis dejado alguna puerta, a lo mejor A veces hay rejillas hacia abajo y cosas así Se pueden escapar Está en la parte derecha, así que Tienes que ir para allá No, está a partir de esta zona Pues si quieres ir picando desde aquí Espera, os digo dónde exacto, cuando me deje utilizarlo Sí, para allá Para allá Gua, 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 gua Con el taladro Hemos salido Madre mía Agua, agua Me voy a hacer un turno de paralelo Sin agua Me ahogo Espera, 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 espera Que no veo dónde estamos Vale, estamos casi encima, ¿eh? Hay que tirar para abajo Para abajo, va Dios Hay un portal o hay dos En esta isla No veo nada, tío Espera, espera, espera Que lo lanzo Estamos justo encima, ¿eh? Sí, sí, sí O sea, pica Es para abajo Dios, no veo nada No sé qué está pasando Vamos a caer al vacío Ya nos pasó una vez Con el pico Imagínate con esto Uy, uy, uy He caído para abajo He caído para abajo Espera, espera, espera Para, para, para Fox Fox Para Si Neowar se ha caído ¿Dónde ha caído? ¿Dónde está? No, en el fondo Es que hay abajo del todo ¿Al vacío? Al vacío Al vacío Al vacío abajo del todo Pues espérate, espérate Tira para allá Tenía que ir para allá, ¿no? Sí, un poco Mira, mira, mira Esta puerta está de esto diferente, creo ¿O no? Sí, sí, sí Tira aquí, mira aquí Mira, dos Toma, ya ¿Tienes? Entrate y activarlo Porque así nos reunimos ¿Tienes o no? Sí, tengo, tengo La tengo que hacer Yo tengo 12 también, ¿eh? O sea, ya tengo hechos ya Loco, loco Loco, 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 loco Vale, esperad Esperad dos minutos y entrad Vale, un segundo Bueno, tú digas Sí, que están matando a uno O sea, tendríamos que hacer esta Vale, entrad Ya podéis Tenemos que ir aquí Tenemos que ir Para atrás Entra, Alex Para tener un poco de orden Había una puerta A lo mejor sí se podía llegar Desde una marmorra Debe ser de una misión Y lo rompe Sí, sí, lo hemos roto, tío Yo he visto un cristal Y lo he reventado Así tal cual ¿Te ha dado algo? Me ha dado un cristal De piedra celestial Yo tengo otro No sé de dónde Lo he sacado Vale, aquí hay que encontrar Dos portales más ¿Vale? Esa es nuestra gran tarea De ahora Así que ¡Seguirme! Bloque de piedra celestial Tengo yo ¡Ah! ¡Ah! Es que Síganlo Pues no te vas a seguir, Alex Lo siento Que a lo mejor es por aquí, eh Ahora os lo diré ¿Pero qué supone que hay aquí? ¡Ay! Dos portales Es para allá Vas a sacarte al vacío Te lo digo ya Desde donde estoy yo ¡Que no! ¡El castillo aquel! Más para allá Más para allá Necesitamos carbón, eh Ya, ya, ya No para de repetirlo ¿Ves? Te lo he dicho No he ido No veo futuro, tío Bueno Yo me voy al castillito este A ver que hay que tener aquí Uff, estamos ya casi, eh Mira Que hay una misión Joan el guardia Alex, fíjate donde está excavando Ya, el problema es que esté por arriba, ¿sabes? Estamos haciendo el tonto Por aquí ya te digo que no está Porque esto, esto va hacia no la nada Vale, hay que matar cinco observadores de bomba ¡Hasta luego, Mari Carmen! Hay una misión aquí, guay Vale, que hay que matar Observadores de bomba Cinco observadores de bomba ¿Y eso dónde está? Los bichos voladores que aparecen en las mazmorras Uff Que yo estoy en la mazmorra, o sea que Aquí tiene que haber Vale, pues yo busco el portal Vale, voy buscando y ya hago esto Si eso es matar cinco de esos Vale, el problema es que hay dos portales Por eso se vuelve loca la brújula ¡Míralo! Lo encontré Ah, pues no Era un observador de bomba esto A ver si estoy yo con furcio Ah, sí, se la doy de bomba, ¿no? Es este Ah, vale, ya Cinco Perfecto Vale, tenemos un portal hecho Y hago uno No es por nada Pero los bichitos estos que son rojos si botan Dan carbón ¿Sí? Sí O sea, dos por uno Pues mira, tú pilla carbón Dan uno, ¿eh? No dan... Bueno, mira Incluso es experiencia de carbón a la vez Yo he hecho un portal ya Y ahora vamos a poner el segundo portal Y dejamos esta zona lista, tío Creo que lo de la piedra celestia es de los golems Ah, ni idea, tío Habrá que ver porque creo que es para la siguiente Mejora Es para allá Ah, que se pueden mejorar mal las cosas No, la siguiente mejora es con titanio ¿Dónde está, tío? Según he visto yo Aquí hay una mina Yo llevo uno de cinco De esta misión Vale, es aquí abajo, tío Es aquí abajo, por lo tanto, es en este edificio Y creo que está Foxito aquí Fox, ¿estás metido en el edificio donde estaba el tío este? Joan en guardia Sí, sí, sí Hay un portalito Baja porque hay que matar ¿Dónde estás? Para abajo Hay que matar cinco bichos de estos voladores Pero no me cuenta A lo mejor son unos... Porque petan No tienes que matar antes de que pete Claro Pues he matado... Yo llevo solo uno, entonces Ah, mira, a este lo voy a matar directamente Va Dos Vale, vale, dos Míralo Le portale Ah Yo estoy en una mina matando bichos Así que... ¿Te llega? Sí Pero no... No sé por qué no me está dejando Vale, pues voy a... ¿Están los dos activados ya, entonces? Sí, ya esta zona estaría lista En cuanto a que hagas esta misión Vale, vamos a buscar los ojos de mierda Ojos de Weber ¿Dónde estás, tío? Tres Perfecto Espera, a lo mejor aquí hay uno ¿Hay? No Pero voy a matarlos porque quiero experiencia Te ayudo ¿Y aquí? Aquí no hay Vale, pues había otro camino, ¿verdad? Sí, aquí Vale, ese Mira, lo saqué de todo Ah, pero ha petado Mierda Joder, más para abajo ¿Qué es esto, tío? Os he perdido, ¿eh? He vuelto al balazo de un aterrizaje Pero no sé qué pasa Aquí hay dos, aquí hay dos Vamos cada uno a uno Vale Yo el de la izquierda Vale, he muerto Me ha petado Va, pues solo nos queda uno Tótems, tótems Vamos a salvar Sube Vale Vale Pues así aquí hay zona Joder, se le ha ido a Uless, ¿no? Pues no hay más ojos de esos Hay que ir para arriba ¿La hemos liado o qué? No, tiene que haber ¿No? ¿Alguno más saldrá? A ver, por aquí O fuera, a lo mejor O no será de esto A lo mejor no tiene por qué ser los de aquí, ¿no? Si son los de aquí, sí que le hemos jodido Acabo de entrar en una mazmorra Que creo que es la que está de vosotros Pero no Me he encontrado la puerta cerrada Pues si matas a algún volador de esos Antes de que pete Sí, tiene que ser antes de que pete Si no, no cuenta No, 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 para arriba Pues nada Y más arriba no Toma ya Sí, vale Pues voy a pillarlo ¿Qué más nos da? 4800 de experiencia Y... Espera Espera No me... ¿Eh? Donde yo estoy es una mazmorra nueva Si queréis, venid Vale Me has pillado tú, ¿no? Sí ¿Era un... Orbe de esos? Sí ¿Dónde está Neoguardo? Buscadme, estoy en la mazmorra Estoy en el primer nivel, así que... No, no, pero seguimos, seguimos Que si no, no vamos a avanzar Vale, pues sigue A lo que quieras Bueno, a ver si hay alguna misióncita nueva Espera un momento Bueno, de igual Pilares de Parun, chaval Pilares Voy a pasar directo al móvil Venga, hasta ahora Shawulf Vamos a ver cómo vamos Bueno... No tardaremos mucho en plegar, ¿no? No No hay minutos para ser exactos Vale Mala madre Joder Este viaje dura más de lo normal Vale Aquí hay un tío Tilares de Parun Hola, mira que... La zona es como una cúpula Oh, como mola, ¿no? Está guapísimo Vamos a hablar con el tío A ver si es una misión guay Vale ¿El tío es posible que esté bajo la tierra? Puede ser, ¿no? Es posible ¿Te hago un todo? Posible es Voy a por ti Lenny el solitario Joder Míralo Sí, 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 sí Está en una cueva Es... ¿Has venido del futuro? Sí Lenny el solitario se va a venir para casa ¿Puedes venir con nosotros? Diamante solar Ojo ¿Dónde, dónde, dónde? Diamantes solares Hay diamantes solares por el suelo Ah, sí, 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 sí He cogido, no hay muchos, ¿eh? Por eso Pillar, ¿eh? Que esto necesitamos Mochila llena Yo me he comido un tupo más Bueno, por lo menos hemos encontrado una zona con diamantes de estos, tío Voy a mirar qué tiene esta zona Diamante, carbón Diamante y carbón Pues... Es la clave Buah, tío Si estoy pillando carbón A saco, ole Ya he salido Entra de diamantes solares no hay muchos, ¿eh? ¡Enemigos! Vamos a ver qué niveles son ¡Nivel 24! ¿24? Será 23, ¿no? 24, 24 ¿Qué dices? Sí, sí Venir, venir Venirse, venirse ¿A dónde? Aquí, aquí Venirse, venirse Primo, venirse, venirse Tenemos que darnos a conocer aquí a estos amigos Cuidado Hostia Ah, vale Enemigo 24 Me parece que tú estabas a nivel 24 Ah, ah Se ha quedado picueto 1.400 Esto es jugoso, ¿eh? Esto os da un poco 400 o así Creo Bueno, pero... No, mira 2.400 por otro No, 2.400 ha sido con el de antes y estos Porque si no llega a desaparecer se van a sumar ¿Sabes? Mira, por las paredes hay más de eso Uff, muy alto, ¿no? Tú pica, tío Tú pica Me voy yo a este Vamos a uno más fácil Se he perdido, lo siento A ver, vaya Ah, en el suelo hay, ¿eh? Pero se ven poquísimo Sí, sí También hay Me va a gustar oscuro ¿El qué? El diamantes solares Ah, tú pilla, pilla ¿Cuántos llevamos? Yo llevo 28 Yo llevo el amor, tío Mira, hay muy pocos, ¿no? Yo llevo 11 Sí, 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 hay muy pocos O sea, encontraremos otra zona Por cierto Ay, qué raro ¿Qué? ¿Qué? Acaba la fase Parecía que tenía como una zona Pero no Pilares de Parú Como una zona de enganche Pero no Es muy raro ¿Eh? ¿A dónde nos llevas? A viajar A hacer un par de viajecitos Para ver lo que hay Simplemente Y ya lo dejamos ahí ¿Simplemente y qué? Y lo dejamos ahí Cinco minutos queda Fluffy No vamos a poder subir ¿No? A nivel 22 No Cago en dena Cura de filia Aquí solo venimos a ver ¿Qué hay? Oro y obsidiana Hasta Hasta luego No caul Que aquí ya lo tenemos hecho Tío Mejor no caul Ah, no Había una misión O... Vas a atar Ansia que eres Un ansia Ah, las gemas van mejor Para las... Para las... O sea, las garras van mejor Para las gemas Puede ser Sí, pero nada te da Como el taladro No hay nada A lo mejor para las gemas Sí, a lo mejor Es que con el taladro Se tardaba bastante Es verdad A lo mejor lo que son gemas Actúa mejor la garra Que el taladro Una misión Pero estamos en agua Ten cuidado Me la juego Venido Eh, ¿qué es esto? Hay meteoritos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sí, 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 sí Hay meteoritos ¿Qué es esto? Fragmento de geoda Asombrosa Hostia Voy para allá No, no Es verdad Aquí hay otro, eh Donde estoy yo Y hay cristales grandes Ulululul Hay geodas Mira, un portal Un portal Actívenlo Actívenlo, por favor Deberían haber dos Sí, dos Vale, pues activo Pero mato a este Y lo activo Geodas, tío Bueno, está guay Por lo menos sabemos Donde está en geodas Si nos lo piden He visto el otro ya O no O es este Que habéis visto Yo estoy aquí ¿Es este? No, no Ulul, a la que te sigue Una planta gigante Ya, ya Me siguen muchas cosas Por eso no puedo activarlo Me dejan tranquilo Ya, que también me matará He venido a tu rescate Tranquilicémonos Mierda Me mataron No me ha dado tiempo A pillar la poción Con lo puto Yo diría que tengo cubos ¿No? Ah, no Voy, voy Yo tengo Mochila llena Mochila llena Mochila llena Mochila llena Fox Fox Estoy, estoy Estoy llegando Me he matado Ah, vale Te sale marcado Aquí hay otro cazador Carra la cazadora Hola ¿Qué tal? ¿Tres cienos blancos? Aquí hay dos Pues vamos haciendo Joder Qué pesado Es que levita Cuidado Cuidado que hay aquí Un Bicho De estos feos ¿Me estás ayudando ¿O qué estás haciendo? Activando el portal No se ha perdido Porque he muerto Porque si estoy pidiendo Joder De camino Vale Aquí hay más Aquí hay más ¿Tienes que hacer algo Con los puntos de Twitch? Ostras, pues sí Los tengo que Montar Siempre digo Lo mismo Porque soy un vago Asqueroso Pero sí Sí, sí A ver si Esta semana Que tengo un poco más De libertad Libertinaje Oh, oh, oh Que muero ¿Libertad o libertinaje? No lo sé Ah, ah, ah No confundas, eh No, no No puedo confundir Esas cosas Ah, 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 ah ¿Cómo va el cieno? ¿Cómo va el cieno? Falta uno Habías matado uno, tú He matado uno ahora mismo Pues no ha contado No, 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 no Pues Muy mal Vamos a buscar uno Y lo dejamos ahí Telaraña Toma por culo Toma por culo Eso también Vale, aquí hay Pero es que voy solísimo, tío Espera que voy Me está dejando las geodas Aquí Mi geoda desea ser la mirada ¿Te vienes? ¿Dónde? Me vince, primo Ah, aquí hay dos Aquí hay dos Al lado de la misión Ya está Ya está Entregala Entregadísima O sea, 13.000 de experiencia ¿Y qué me ha dado? Trofeo de cieno Toma ya Nile 22 Quiero ir a casa A diseñar el equipo Necesitamos carbón Claro Somos pobres Sin carbón no hay equipo Lo dejaremos para el siguiente día Lo primero del siguiente día Carbon, eh Totalmente Ah, ah, ah Bueno, y los dos Tienes que subir también Sí, sí, sí Como así subir Evidentemente Me he quedado un tercio Un poco menos Sí, me he quedado Un poquito Yo reviento mierda Sí, me queda nada Pues nada Vamos a ir dejando Dejándolo por aquí ¿No? Sí, señores Eh Lo dejamos en casa Viajo a casa Y señorita Y ya está Ah, ah Hay un vendedor aquí Espera, espera Matemos a este Ayúdame Vende monturas Creo Ayúdame, ayúdame ¡Ah! Me ha dolido hasta el alma Bueno, la enseñanza Mira Caballo negro Sabueso esqueleto Caballo negro Sabueso esqueleto Vende ¿No te lo puedes llevar? Eh No No me sale opción No Vale señores Pues No la hemos usado En este episodio Lobro Lobro Lorto 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 Hasta luego Hasta otra